A ver, todos jactando allá en el fondo también. Muy bien. Soplé la velita, soplé la velita, vamos, soplé, muy bien, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. A ver, hacemos la foto del centro, a ver, la foto, la foto que va a quedar, ¿está perdiendo fuego algo ahí? ¿Está perdiendo fuego los bigotes algunos? 28 años del centro de jubilado, nuestra institución terminante, ¿verdad? Ya habremos festejado cumpleaños acá en este lugar, ¿eh? 28. Si conoce borracho, digo, si conoce gente en este centro de jubilado, si hablará en este centro de jubilado. ¿Cuántos se han enamorado también acá? ¿Cuántos se han divorciado también, vamos a decir la verdad? Bueno, ahí en la foto, agradecemos como siempre a la gente de Almirante Grón y su gente, a toda la gente de Ciudad Uro que hoy nos acompaña. Acuérdense, los domingos, el programa Almirante Grón y su gente, con el amigo Raúl Gómez en la conducción y Gaby, en esa contención desde el post-programa que tenemos ahí por Colovisión, todos los domingos, que siempre, y la noche, ¿no? Que siempre nos acompañan en todos los eventos que hacemos, cuando sea, damos, deporte, con cultura, y con todas las áreas del municipio, gracias por acompañarnos siempre. Bueno, ahora vamos a cortar la torta, mientras se prepara el cuarteto imperial, se vamos a cortar la torta. ¡Gracias! ¡Gracias!